Una persona se acercó a la comisaría para pedir auxilio, para que se le asista a una persona que fue apuñalada, presentó cuatro heridas, este sujeto, y bueno, los patrulleros se fueron, fue derivado en ambulancia hasta el hospital. Posteriormente se presentó una persona de sexo femenino, ¿verdad? Ella manifestó ser la autora del hecho, ¿verdad? De un hecho que supuestamente mandó un conflicto, una discusión, primeramente y posterior, el herido le arrojó supuestamente un aparato celular atinándole en la cabeza, ¿verdad? Bueno, más tarde nosotros, siguiendo con las averiguaciones, con la pregunta a la señora, ¿verdad? Ella refiere al final que la persona, el responsable del supuesto autor es su hermano, ¿verdad? Y que su hermano actuó de esa forma para defenderla en vista de que supuestamente el herido, antes, la tomó del brazo a la mujer, la arrastró hasta el fondo, y ahí fue que su hermano le auxilió y para defenderla le dio cuatro estocadas por lo que refiere. Primeramente, los datos de las personas involucradas y tienen la identidad también de estos, ¿cómo se encuentra la situación de los heridos o los daños también físicos? Este señor se encuentra todavía en el hospital. Hasta ayer tenía custodia policial en vista de que el mismo posee orden de captura. Es también algo llamativo, algo que él realizó también que no se identificó con su propia identidad, digamos, valga la redundancia. Ya sabía aparentemente que tenía sobre la captura, por eso dio otra identidad, básicamente. Así mismo, se identificó a los intervinientes en el lugar, se identificó a los intervinientes como una persona, también en el hospital, pero la propia mujer que se presentó en este lugar explicó su situación, que siempre está utilizando otra identidad para evadir justamente ser detenido porque tiene problemas judiciales. Por lo tanto, ¿cuál sería más o menos la identidad que van a estar manejando de esta persona? El herido. El herido ya fue identificado. El herido ya fue identificado. El herido se llama el detenido ya fue identificado y al final dio su identidad, su propia identidad en el hospital. Entonces, nosotros al consultar sus datos, al corroborar, o sea, constatamos que tiene orden de captura. Por lo que se procedió a lo que corresponde, se informó, ahora es por incumplimiento del deber alimentario. En esa causa lo que él tiene orden de captura. Ahora tiene arrestos domiciliarios, pero por cuestión que está en estado de observación, sigue en el hospital. Adiós.